Ella se reveló del novio y con la guacha llegó a la disco Se coló un puti short y vino a la disco a mover El puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo baja Puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo baja Puti 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 short lo mueve Puti 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 putona Se gana la disco y la descontrola Bailando en la pista ya son la patrona Tírate una selfie en snatch up ahora Y con la nargona con la mano arriba Un poquito pa' tomar, un poquito pa' bailar Un poquito para abajo y va Un poquito pa' tomar, un poquito pa' bailar Un poquito para abajo y va Puti 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 putona Se gana la disco y la descontrola Bailando en la pista ellas son las patronas Mírate una selfie en Snapchat pa' ahora Y toda la nalguna con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Toda la nalguna con las manos arriba Ella se reveló del novio Y con las guachas llegó a la disco Se goló un puti short Y vino a la disco a mover El puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo baja Puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo mueve Puti 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 short lo baja Puti 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 short lo mueve Puti 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 putona Se gana la disco y la descontrolan Bailando en la pista ya son las patronas Tírate una selfie en Snapchat ahora Y cédale alguna con la mano Un poquito pa' tomar, un poquito pa' bailar Un poquito pa' abajo y va Puti puti putona Se gana la disco y la descontrolan Bailando en la pista ya son las patronas Tírate una selfie en Snapchat ahora Y toda la nalguna con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Toda la nalguna con las manos arriba Ah, sí